En tinta Es que No hay que hablar mucho Ellos saben quienes somos Y como nos vestimos Fresh even after life Fresco hasta después de la muerte Si Porque es que nosotros Somos demasiado diferentes Y mejor Déjame demostrarle Porque es que nosotros Hacemos cosas diferentes Me dicen en tinta Tú eres el demente Que tira de frente Se van de repente Si cierro un ojo Y miro por el lente Detente Me dicen pero no lo hago Me escogen a mi Porque apego el gajo Del exterior Llaman pa' darme trabajo En ropa interior A tu puta le di para abajo Ella gritaba en tinta Tú puedes verla La tengo en cinta Ella quiso que grabara la exita Actúa como a tripo No de revista Ella se luce Ya no bebemos genia Reduce Mami compuse Una canción Espero que te guste La quiero cantar Y tú vienes Me pones en mute Yo no te entiendo Quieres que tenga pisco Pero no te gusta lo que vendo Yo no soy kendo Mi canción Y sin intro Yo me hago sonar estupendo Estamos creciendo Babe When I shower Put your songs And I let them play With me Don't play Cossy manga Got the AK My nigga He let it spray Hell yeah Y su primo Tiene una antorcha Tell me if you wanna get milk Espéreme No pueden ver la correa My nigga It's a vitamin belt Fashion help Spending all this money on clothes My nigga You think I need help Yeah But we got wealth Smoking weed in the water Like a make of health Yeah Think for yourself Your money short My nigga That shall look like an elf Yeah I'm bajando de nivel Ni ustedes mismos lo pueden creer Dime cómo es que me piensan vencer Noto demasiado bajo el poder Soy como Goku y ustedes Jiren Con eso nada más yo les diré Mi fuerza incrementa con los minutos No quiero ver tu familia de luto Yo soy un volcán pasivo Pero si yo me maleo de una yo eructo Tu-ku-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ku Pa' mi cama yo la traje a Tuto No dejes que yo me canse No baby esto es mucho y Hacemos cosas diferentes Me dicen en tinta Tu eres el demente Que tira de frente Se van de repente Si cierro un ojo Y miro por el lente Detente me dicen Pero no lo hago Me escogen a mi Porque pego el gajo Del exterior Llaman pa' darme trabajo En ropa interior A tu puta le di para abajo Ella gritaba en tinta Tu puedes verla La tengo en cinta Ella quiso que grabara la excita Tu va como a tripo No de revita Ella se luce Ya no bebemos genia Reduce Mami compuse Una canción Espero que te guste La quiero cantar Y tu vienes Me pones en mute Yo no te entiendo Quieres que tenga pistó Pero no te gusta lo que vendo Yo no soy kendo Mis canciones sin intro Yo me hago sonar estupendo Estamos creciendo Babe When I shower Put your sons And I let them play With me Don't play Cosimanga Got the AK My nigga He let it spray Hell yeah Y su primo Tiene una antorcha Tell me if you wanna get milk Espéreme No pueden ver la correa My nigga It's a vitamin belt Fashion health Spending all this money on clothes My nigga You think I need help Yeah But we got wealth Smoking weed in the water Like a Michael Phelps Yeah Think for yourself Your money short My nigga That shit look like a knife Yeah Tan bajando de nivel Ni ustedes mismos Lo pueden creer Dime como es que me piensan vencer Noto demasiado bajo el poder Soy como Goku Y ustedes Jiren Con eso nada más Yo les diré Mi fuerza incrementa Con los minutos No quiero ver Tu familia de luto Yo soy un volcán pasivo Pero si yo me maleo De una yo eructo Tuco 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 Pa mi cama Yo la traje a Tuto No dejes que yo me canse No baby esto es mucho Terminamos cosas diferentes Me dicen en tinta Tu eres el demente Que tiras de frente Se van de repente Mejor déjeme aquí Termino mi gente Yeah Déjemelo termino ahí Mejor porque Nosotros Soy different Yeah Reciven hasta el live Saludos pa la gente De la York Todos ellos saben Quienes son Amo estivos Yeah Jmix en los controles AJ Roland Mi gente lo tiene pegaduro Tamo todo activo Yeah Fresco mía Yo La Da